La política cultural del gobernador Mauricio Vila es precisamente que el arte y las oportunidades de desarrollo artístico lleguen a todos los rincones de Yucatán. Si nosotros tenemos un espacio para que los niños, las niñas, los jóvenes se acerquen a la Casa de la Cultura, van a dedicar el tiempo libre que tienen, lo van canalizando a otras actividades de provecho para su desarrollo. Eso mantiene a nuestras comunidades seguir siendo seguras. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado.